Bienvenidos a otro video guía de Tecno PC Sistemas Ecuador Creo que en algún momento todos los usuarios que disponemos de impresoras Epson en algún momento tuvimos este anuncio y vaya que es bastante complicado cuando vemos este anuncio en nuestra impresora prácticamente ha llegado al tiempo final de su vida útil lamentablemente Epson nos entrega las impresoras con un tiempo de vida útil de 15.000 impresiones cuando caduca este tiempo nos suele mostrar la impresora este anuncio ahora hay la opción de resetearlas si hay una opción de resetearlas solo que tienen costo así que no voy a mostrarles esa función o ese método de reseteo ya que cuesta realmente cuesta pero quiero explicarles lo que no deben hacer para evitar bloquear su impresora en caso de que vean este tipo de anuncio cuando vemos este anuncio lo que tenemos que hacer es enviar nuestro equipo para que le hagan un reseteo del contador y nuevamente podamos utilizar nuestro equipo por otras 15.000 impresiones ahora cuando entramos a la página de Epson Epson tiene el reseteador de todos sus modelos así es aunque no lo creas Epson tiene el reset absolutamente de todos los modelos de sus equipos pero hay un pequeño problema cuando tú descargas el reset primero hay que ingresar a la página web de Epson obviamente nos va a salir esta información que vemos acá aquí debemos escribir nuestro correo electrónico aquí debemos escribir cualquiera bueno seleccionar cualquiera de los dos esto no hay ningún problema no importa en qué país estemos nombre de la impresora aquí debemos seleccionar el modelo de impresora que queremos resetear el contador y acá debemos escribir el número de serie que se encuentra en una etiqueta con código de barras detrás de nuestra impresora una vez que hayamos llenado estos datos ponemos obtener clave de activación esta información que hemos solicitado la clave de activación será enviada a nuestro correo electrónico y con un link de descarga para el reset preciso de ese modelo nos va a mostrar este equipo bueno este programa perdón cuando descarguemos la aplicación se va a mostrar nos va a pedir el número de serie de nuestra impresora y obviamente acá tendremos que pegar copiar y pegar el número de activación que nos fue enviado a nuestro correo junto con el link de descarga de esta aplicación ahora esto de aquí nos pone en un riesgo podemos utilizar la impresora posiblemente por unas 20, 50 tal vez 100 impresiones más después del bloqueo que les acabo de mostrar lamentablemente Epson obviamente para que nosotros compremos sus equipos sigamos comprando más impresoras sigamos nos sigamos llenando de basura electrónica esto de aquí esto que estamos observando tanto la información que enviamos nosotros mediante ese formulario como la información que utilizamos para realizar el reseteo son registradas en Epson 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 registra nuestra información del reseteo que hicimos y del modelo de impresora a la que reseteamos el número de serie que nosotros ingresamos en este formulario para obtener el código de desbloqueo es registrado en Epson y Epson nos envía esta porquería perdón la palabra ¿qué hace esto? ¿nos permite imprimir? sí sí nos permite imprimir un poco más pero en una cantidad excesivamente reducida una vez que terminó ese ciclo la impresora no sólo se bloquea permanentemente sino que tendremos que llamar a Epson solicitando el desbloqueo y la y bueno el desbloqueo primero porque con esto aparte de usar un par de impresiones más le dimos a la impresora más que la cura le provocamos más enfermedades así es bloqueamos el equipo y obviamente Epson quiere vendernos o bien una impresora nueva o los servicios de desbloqueo si lo hacemos con Epson posiblemente nos cueste unos 50 60 tal vez 100 dólares dependiendo del modelo de impresora si lo hacemos mediante terceros o centros de soporte de impresoras generales posiblemente nos cueste mucho menos así que no utilicen la herramienta que estoy mostrando acá no envíen la información a Epson y no ni no la no la no utilicen el programa que les envían para activar su impresora nuevamente si les muestra el equipo este error simplemente vayan donde su técnico y pidan que se la desbloqueen tal vez les cueste 15 dólares hacer esto y no el valor más alto por haberla bloqueado debido a que se utilizó esta aplicación de Epson ya saben espero que les haya gustado este pequeño tip esta información no entreguemos nuestras impresoras a Epson directamente sino que utilicemos también los métodos de terceros que funcionan bastante bien esta impresora que estoy mostrando en foto la hemos desbloqueado y luego la tuvimos que resetear debido a que el cliente utilizó el método de Epson para resetearla eso es muy malo ya saben porque no debemos usarla ojalá les haya gustado esta información este tip y hasta una próxima oportunidad salfeed' A Gracias.